Esto sí, a bailar otra vez Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Móvete a mi ritmo, chiste magnetismo, nunca de a la mía pongaste en un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda en ti esa faldita, ella es señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo meneas, cuanto quisiera hacértelo a favor Y me deja con las ganas de bailar pues dale, enseña me lo que sabes Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas mi cumbión dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Juan Miento Muñoz, con la magia del sonido Y nos vemos en el próximo disco, ok, chao Ay, Dios mío Bueno Juanito, hemos terminado el nuevo éxito ¿Y? ¿Cómo que ahí? Vamos a dormir Chévere Chévere